Hoy tenemos justamente a, tenemos un invitado especial, como son todos nuestros invitados especiales, pero particularmente es un tema que estoy segura que todos ustedes van a querer oír, porque nuestro invitado es el señor Guido González, que es el vicepresidente del segmento de Personas Naturales de Ban Plus, que es uno de nuestros aliados. Muy buen día, señor Guido, bienvenido a mi condominio en la radio. Le habla Tibaira Altuve. Tibaira, un placer. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes. Agradecido por esta oportunidad de poderle explicar al público, y en especial a las personas que tienen que ver con los condominios, pues las soluciones que tenemos para ellos. Mira, Guido, vamos a hablar del tema porque el tiempo no nos apremia y hay muchas preguntas por hacer. La vida nos cambió con este tema de la reexpresión de las deudas de bolívares a divisas como un mecanismo de protección del patrimonio de la comunidad. Y ustedes, como Ban Plus, pues nos traen a todos una solución, que justamente es un producto, es una cuenta con moneda extranjera. Y hay una gran cantidad de inquietudes que se les presentan a los condominios al momento de elegir eso, ¿no? En programas anteriores, Guido, vimos la multiplicidad de inconvenientes que se ha presentado con el manejo de efectivo. Y ya hay un cierto criterio de que es importante poder llevarlo nuevamente a los bancos. Ya no los podemos tener debajo de los colchones. Y me gustaría que tú, para darle a la gente información y que pudiera tomar decisiones con la información necesaria, nos aclaras de cuáles son los productos que Ban Plus tiene para manejar las cuentas en moneda extranjera. Gracias. Sí, efectivamente, desde finales del 2019, Ban Plus trabajó en presentar a los clientes una solución más que una cuenta en divisas, que es tanto en euros como en dólares. Es una plataforma que le da perfecta movilidad tanto a las personas jurídicas, en este caso los condominios, pero también los proveedores de estos condominios, así como, por supuesto, a todas las personas que somos personas naturales que tenemos que cumplir con los pagos de los condominios y, digamos, creamos diferentes soluciones para esta perfecta movilidad y, como tú dices, preservar el valor de esos fondos en el tiempo y cuidar patrimonialmente también el fondo de maniobra de los condominios. Entonces, por esa razón es que los condominios han tenido que pasar a, digamos, a moneda extranjera, porque también los proveedores a su vez le cobran también en moneda extranjera. Entonces, los productos que tenemos es que esta cuenta custodia es perfectamente movilizable a través de Ban Plus Online, vía web, es perfectamente movilizable para las personas naturales y jurídicas a través de las tarjetas de débito. Nuestras tarjetas de débito permiten también a las personas jurídicas movilizarlo, los firmantes pueden disponer de tarjetas, pueden hacer cambios. Tenemos una plataforma que está disponible 24 horas y puedes, si recibes bolibres, igual puedes cambiar a la moneda de tu preferencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como persona jurídica o como persona natural. Puedes también vender y pasar a bolívares, pero también puedes hacer pagos que se pueden realizar inclusive con pago móvil. Es decir, que haces un cargo a tu cuenta custodia y tú como persona natural en ese momento puedes pagar directamente con disponibilidad inmediata en bolívares haciendo un cargo al tipo de cambio de menú de OBSV y esto le permite a las personas naturales que tienen esas cuentas pues tener perfecta movilidad. Pero también en este caso el condomín tiene perfecta movilidad y hay diferentes modalidades que bueno, que con mucho gusto las puedo explicar aquí en este programa. Mira, Guido, cuando le hablamos al vecino común, a la señora María que se acaba de encargar del condominio y escucha este programa y te está escuchando, ¿qué podemos informarle a ella de qué es una cuenta custodia y cómo se diferencia de las cuentas diferentes, de las cuentas remuneradas, por decir algo? Sí, digamos, la cuenta custodia es una cuenta que como su nombre lo dice está en custodia en el banco, si bien no genera, digamos, intereses, está custodiada por el banco y le da seguridad a la persona, a esa persona natural le soluciona muchos problemas. Primero, no tiene el problema de que le aceptan o le aceptan el billete que está doblado, que está roto, que tiene esto, que tiene lo otro. Segundo, le soluciona el problema de vuelto, que es un gran problema. La persona teniendo su cuenta en Manplus va con su tarjeta de débito o realiza un pago móvil y hace el pago exacto y le hace el cambio en el momento y paga lo que necesita pagar y ya solucionó su problema de vuelto. Además, esa persona va ahorrando, sigue manteniendo el valor del dinero en esa moneda, en la moneda que desea tenerlo, y digamos, va solucionando esos problemas inmediatos, esos problemas que, como dice esta señora, más los problemas de seguridad que son importantes. Entonces, estando en los bancos, los bancos lo tienen en custodia, esta señora puede transferirle a cualquiera en el momento que lo desee, en Bolívar le hace el cambio en ese momento, pero va pagando justo lo que necesita, mientras tanto va conservando el valor. Puede pagarle al condominio. Hemos desarrollado ecosistemas en donde los condominios tienen su cuenta, digamos, recetora, su cuenta custodia. O sea, los vecinos abren cuenta en Manplus y todos le van a pagar y le transfieren en moneda. O sea, si es en euros, todo en euros, si es en dólares, todo en dólares, y van haciendo un ecosistema de pago aquí. Por supuesto, también le pueden pagar al condominio, el condominio va y deposita en las taquillas del banco. Pero digamos, se ha creado todas las facilidades para que el condominio tampoco tenga que estar manejando divisas, porque es complicado, engorroso y riesgoso. Lo importante, Guido, es que todas estas transacciones tienen que hacerse solamente, son internas, o sea, de cuentas Banplus a Banplus. Las que son en divisas. Las que son en divisas. Pero las que son, como suele pasar, tú le tienes que hacer un pago diario, tú tienes que hacer un mercado, tienes que comprar cualquier cosa. Y hay dos formas que existen en el mercado. Mira, ¿me pagas con tarjeta de débito o me pagas con Pagomóvil? Que nosotros, en nuestro caso, Pagoplus, que es el Pagomóvil de Banplus. Nosotros tenemos las dos modalidades para que tú uses tu cuenta custodia en perfecta movilidad para que no tengas ningún problema y puedas pagar a tercero, puedas pagar en cualquier comercio, sea comercio en Banplus o no. O sea, quiere decir que esta plataforma se diseñó y se ha desarrollado, o sea, trabajó, para que la persona no tenga los fondos allí, solamente sea dentro de donde pueda pagar a tercero, de cualquier forma. Oye, qué interesante. ¿Cuál es el monto mínimo, Guido, que se requiere para la apertura de esa? Cero. Para abrir la cuenta custodia se necesita cero. Para abrir la cuenta custodia, la cuenta en Bolívar, no necesita un pago, un depósito inicial. Inclusive, nosotros, a través de www.tool.com, que es nuestra página web, hay un enlace, hay un banner, donde cualquier persona puede entrar allí y puede ver los recaudos mínimos necesarios. Allí pueden perfectamente, sale un link en donde descargas dos planillas, las imprimes, envías los recaudos, envías a un buzón que está allí y en 24 horas tiene respuesta. Inclusive te indica a dónde vas a buscar tu tarjeta de crédito, en cuál agencia de Banplus. Es decir, es un proceso totalmente libre. Oye, estupendo. ¿Y en cuántas ciudades está presente Banplus aquí en Venezuela? Banplus está en todas las ciudades principales del país, en todas las capitales, disponible, por supuesto, que en la página web indica las ciudades, por supuesto, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracaibo, Puerto Ordaz, Barquisimeto, San Cristóbal, Por la Mar, Puerto Rosa, toda Maturín, etcétera, Barcelona. Pero lo importante es que además de que estamos en todas las ciudades principales, también estamos en ciudades, digamos, importantes, industriales, etcétera, también en los agropecuarios. La verdad es que tenemos una presencia importante, pero la disponibilidad, porque además con todo esto de la movilización, de la pandemia, que la idea no va a tener tanta movilidad, la plataforma Banplus tiene a través de LAPS de Banplus, las personas pueden hacer estos mismos pagos que te estoy hablando de forma remota. Es decir, las compras a delivery, los pagos a los comercios, todo sin necesidad de tanta movilización. Abrir las cuentas, manejarse, todo se puede hacer. Eres atendido y tienes respuesta a las 24 horas. Nuestros centros de atención funcionan 24 horas. Y, digamos, eres un cliente Banplus que puede ser atendido en cualquier ciudad, en cualquier lugar, así no tengas una oficina allí disponible. O, por ejemplo, cuando es Semana Radical, también igual le estamos dando servicio, atendiéndolo y abriendo cuenta. Mira, Guido, estamos hablando con Guido Lleves desde el Banco, desde Guido González, perdón. Dice el presidente, Guido, que se me pegó el nombre, dice el presidente del segmento de personas naturales. Correcto. ¿Perdón? Sí, el segmento de personas naturales en Banplus. Ok, fíjate que nos acaba de llegar, oye, ha generado mucho interés este tema, y por supuesto que te dije que eso iba a hacer. Una señora en Caracas, en Macaracuay, nos está preguntando si es posible poder realizar compra y venta de divisas desde esa cuenta de Banplus online. Por ejemplo, ellos tienen la necesidad de pagar un proveedor, tienen algún dinero en Bolívares, y si hay esa posibilidad para ellos. Totalmente, es una de las ventajas competitivas que tiene Banplus. Banplus tiene la plataforma disponible las 24 horas del día, las 7 días de la semana, para que si usted tiene Bolívares, pueda entrar a Banplus online y compra divisas, compra euros o compra dólares, y puede hacer sus pagos, puede retirarlos en taquilla, puede pagar, lo ideal es que ese proveedor o ese tercero tenga cuenta en Banplus para que así sea más fácil el compro de las divisas. Tiene la seguridad electrónica. Sí, tiene disponibilidad electrónica. La mesa es uno de los elementos diferenciadores con la competencia. Nosotros tenemos disponibilidad los 7 días de la semana, las 24 horas, para que nuestros clientes puedan pasar de una moneda a otra. Igualmente, por ejemplo, necesita pagar impuestos, y tienes divisas y quieres pagar en Bolívares, también tienes la posibilidad de vender. Es una plataforma que justamente le da servicio en todas las vías a nuestros clientes. Mira, Guido, ¿cómo contactarnos? Si alguien nos está buscando en este momento, ¿cuál es la vía idónea para que un condominio, un administrador, se ponga ya en contacto con Banplus? Sí, fíjate, nosotros, por supuesto, tenemos nuestro 0500 Banplus, que es nuestro centro de atención. Si es un condominio, lo van a derivar directo a un gerente para que el gerente más cercano los contacte y los visite. Nosotros también, a través de Banplus Online, tenemos un buzón, nuestras redes sociales, que es arroba Banplus Online. Y, por supuesto, cualquiera de nuestras agencias, nuestros gerentes de negocio, están disponibles para atender a los condominios. Igualmente, todas las redes sociales, todos nuestros centros de contacto, los clientes o los condominios, van a tener respuesta inmediata, van a ser contactados. Pero también, digamos, de forma tradicional, las oficinas, igual, digamos, esta semana, que estamos en Semana Flexible, cualquier representante de un condominio que guste, se puede acercar y el gerente de negocio lo va a atender. De hecho, tenemos una división que está atendiendo a los condominios, dándoles servicios, asesorándoles. Estamos haciendo estas labores porque entendemos que los condominios se dedican a sus funciones y nosotros a darles servicios. Así es. Oye, estupenda la información, Guido. De verdad que estamos muy agradecidos por esto tan ligero, tan fácil de entender para quienes nos están escuchando. Y lo único que usted tiene que hacer es accionar, porque ya tiene toda la información, tiene la plataforma, puede seguirlo en redes sociales y también en la página de Banclujo Oficial. Bueno, mira, agradecidos, encantado de tenerte la mañana de acá y espero que en otra oportunidad podamos también compartir otro tipo más de información. Y, Bayre, gracias por la oportunidad. Saludos a tus oyentes del programa y agradecidos. Ahora estamos totalmente a la hora. y a la hora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.